Es así, cantando bajito, llegó alguien. Hay para hacer, hola que tal vez ya tarde, hay para hacer 35 programas con lo que pasó hoy nada más en el argentino. Sí, 36. Sí, 36. Y aparte ahora están, las cosas están pasando con los aviones, las azafatas. No, no, no es una historia... Las azafatas, los aviones, las torres de control. Yo creo que alguna vez en algún vuelo me ha tocado esta azafata. No. Sí, porque viste que hay caras que te quedan. Realmente, es una novela Hollywood, habrá una película sobre esto. Sí. No sé, creo que hay que preguntarle sobre esta azafata al ministro Aníbal Fernández. Yo creo lo mismo, que sería interesante porque es un tema de seguridad. Ministro, ¿qué onda la azafata? ¿Qué tal, cómo les va? Buenas tardes. ¿Esto lo hicieron para cambiar de tema en la realidad? ¿Qué pasó? No, 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 no. Es inorgánica. No, no, no. Es una inorgánica, no. Sí, sí, sí. Es casi como, podríamos decir, como una de los copitos. O sea, no hay nada atrás. No hay nada atrás. Mire, está, ¿en serio? Sí, sí, una señora que truló. Despecho, digamos. Una señora que truló y bueno, se puso a hacer... Despechada, despechada. Y está jodita. Claro. Casi lo mismo como lo que está sucediendo, por más que se enoje la señora Cristina Kirchner. Ah, usted dice que está despechada, Cristina. No, pero casi lo mismo que lo que sucedió con lo del atentado. Dos o tres loquitos que se juntaron. Claro, claro. Listo. No hay nada atrás. Mire, está, por una vez dice la verdad. Bueno, ella dice que en realidad la quieren presa o muerta y que no avanzan a las líneas políticas. No, 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 por favor, por favor. No, no. Vamos a la PASO y compitamos. Ya está más o menos definido. Usted le fue mal. Bueno, no voy a ir como candidato, ir al Chivo Rossi o a Daniel Scioli. Sí, sí. Tienen todo el derecho del mundo a competir, contra Guado o el que sea, el candidato de la señora. Sí, sí. Porque nominen la señora. No, está. Yo creo que hay que preguntarle, Scioli, ¿usted mantiene la... Sí, eso es muy importante. Por supuesto, amiga. Estoy firme. Ajá, mira. Que está ahora ahí en... Yo estoy firme como candidato. ¿Viste la foto? Está la foto con Maduro y Scioli mira para... Mira para abajo. Pues yo estoy mirando para abajo como que le diera vergüenza. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué dice ahí en esa foto usted? ¿Qué estaba pensando, embajador? La tranquilidad que necesitan los mercados, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, algo muy importante, ¿no? Una foto igual decadente, ¿no? No, es una foto de verdad. Usted está, embajador Scioli, está mirando como ese... ¡Uh, qué quilombo se ama con esta foto! Sí, sí. Prefiero que vuelva a Bolsonaro. Mirá lo que tiene. No, ahora... Como el sonero hubiese sido menos conflictivo, esta foto. Es patética, es patética. Maduro parece una estatua de cera de Madame Tussauds. Sí, sí, totalmente. Fue un encuentro entre Maduro y Mablando. No me hagas reír, no me hagas reír, Maduro y Mablando. Pero la cara de Scioli mirando para abajo, porque si vos te fijabas, están todos mirando a los Alberto Fernández y a Maduro. Él no, él mira para abajo como diciendo, ¿qué estoy haciendo acá, no? Presidente, ¿y de qué habló con Maduro? Claro, claro, sí. Sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del macrismo, que fueron muchísimas. ¿Y del chavismo? La gestión represiva de Patricia Bullrich. ¿Y del chavismo? También de las torturas que van a venir por parte de Horacio Rodríguez Herreta con la Taser. Mirá usted, sí. Y de un montón de cosas más. Claro, pero... ¿y de lo suyo qué habló? No, de lo mío, bueno, incluso... Del fracaso de su gobierno. Le pedí unos bolívares. ¿Unos bolívares? No vienen muy bien, ¿eh? No vienen muy bien. Escúchame, Presidente. Para el tema ese, sobre aumentar las reservas. Yo le quiero preguntar algo, porque usted viajó a reunirse con Biden, dijo que Argentina perteneció a la cultura de Occidente y todo eso, pero mire las fotos en el mundo hoy, ¿no?, de Argentina. Usted con Maduro, que eso es un quemó. Y más a China. Y más a la peor autocracia, en la autocracia más temible del mundo. En el caso particular, no me jode, porque yo un día digo una cosa, otro digo otra. Ahora, los periodistas que en 2019 vendieron que yo era el moderado, deben querer cortar la bola, ¿no? Bueno, ahora usted está relajado, suelto de cuerpo. Totalmente. Mañana, qué sé yo, mañana me tengo que abrazar con quién. ¿Con quién? ¿Con quién? Dígalo ahora. Cualquiera, claro. Que sea. Totalmente. Totalmente, usted ya se va. Ahora, pero escúcheme, siendo que usted viajó a Brasil, ¿no le correspondía a usted usar el avión presidencial? Para usarle, más así, para un avión de línea. ¿Cómo lo agarcaron con eso? No, lo que pasa es que lo quería estrenar. Pero bueno. Y bueno, lo estuvo probando y le anduvo bien. Usted es más generoso que Maratea. Pero el presidente es usted. Yo soy consciente de que ese avión va a ser de todos los argentinos. Ajá. Sí. Y todos tienen derecho a disfrutarlo. Nosotros también podemos. Además... Por ahora el derecho lo tenemos a pagarlo. Claro, sí. Pues carísimo, cuesta más que un Boeing 737, el kilometraje presidencial. Cuando vos quieras, no me interesa, pero algún otro que quisiera por ahí, qué sé yo. Pero por ahí, sí, sí. Si quiere también manejarlo Antonio Laje, puede hacerlo. Puede hacerlo, no hay ningún problema. Él es piloto, está muy bueno. Sí. Podría hacerlo. No hay ningún problema. Pero era un poquito llamativo ver que el avión presidencial... Después de esta foto, las inversiones... A lo mejor lo maneja mejor que Barone, ¿no? Lo hubiera manejado... No, no, no. Conmigo no, Barone, ¿eh? Conmigo no, Barone. Yo no sé. Pero además, ustedes vieron... Lo de China es realmente patético, ¿no? El anuncio que se hace de un préstamo de mil millones de dólares. Es decir, la fondo, fondo, mil millones de dólares, que es un vuelto de limosna para hacer semejante viaje, ¿no? Eso, Nelson, ¿sabe lo que es? Es el equivalente a lo que intervino el Banco Central entre el 8 y el 15 de mayo en los dólares financieros con el nuevo sistema. Tres empanadas. Una comida. Y sin picante. Sin picante. Y viste, además, que está todo en duda el tema del gasoducto, ¿no? Entonces, ¿vos ves esta foto de Massa con Máximo Kirchner, que le llevan la camiseta de Argentina? Yo no puedo creer. Aparte, pienso realmente esto de que Máximo Kirchner, desde Disney, cuando era chiquito ahora, no había viajado a ningún lado, y digo, Dios mío. Este chico que tiene todas las posibilidades de conocer el mundo, de saber de cualquier otra cultura, porque la familia tiene un buen pasar. Hoy dijiste, como siempre, cosas inteligentes en tu editorial, ¿no? Pero esto que dijiste, un chico, alguien que, bueno, tiene la vocación política, ¿no? Bueno, yo tengo todo. Se puede haber dedicado a estudiar, a irse a Harvard, a ver todos los sistemas. China, verlo. Me voy a preparar cuatro años en universidades, voy a aprender algún idioma. Una oportunidad única. Veinte años de poder más. No menosprecies al candidato que va a encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. No, no lo menospreció. No, no lo menospreció. Según mi información, probablemente mala, Sergio, el profesional, iría candidato a senador, Axel como gobernador, el gótico, y Guadito, posiblemente sea el elegido de la doctora. Ahora, la pregunta si... Está todavía pensando, porque salió un vieja, el abogado, a decir, ¿y si se presenta la doctora? Claro, claro. Ahora, Jorge... Esto obliga también, junto por el cambio, a unificar a los del PRO, está en duda, Grindetti. Totalmente, efectivamente. Por ahí el candidato único es el colorado. Pero es que hoy me preguntaba eso. Es mi información probablemente mala. ¿Cómo van a defender que haya un candidato único en la ciudad, si no la hay en la provincia? Efectivamente. Bueno, pero escúchame, Jorge, entre nosotros. Sí. Si es candidato máximo a diputado, ¿va a seguir o va a renunciar? Porque viste que... Claro, claro. Renunció a la jefatura de bloque... Va a integrar el bloque oficialista de lo que viene. De lo que viene, claro. Ah, él es el turismo político. Él no renuncia a la jefatura cuando es opositor. Acá la clave... Acá la clave es que Sergio Tomás Massa quedaría... Relegado. No. Muy cerca de la sucesión. En el Senado. Sí, sí, pero... Y con una caja importante, ¿no? Viene con este lastre de la inflación. Usted vio... Me dicen que también la doctora Claudia Abdala de Llamor sería candidata a vicepresidente. Claro, claro, mami. Bueno, se ve... Estamos especulando. ¿Sabés qué, Turco? Tiene todo. Yo aprovecho acá y tiro todo el mercado sobre la mesa. Pero lo que pasa es que todo es posible. Claro. La verdad, la verdad... Después sí se confirma. Olazo. Depende de la guita que consiga Massa que sea el candidato, porque todavía es el que más votos trae del centro. Lo que trae, si es esto, imagínate semejante viaje para mil, como dijo Alejandra, 10 días de Banco Central de Reserva. Para mí, para mí, el que más les mide hacia el centro sigue siendo Massa. No tiene tanto conocimiento, Guado de Pedro. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. No. Y el problema no es la paso. No. El problema no es la primera vuelta. El problema es después. Segunda. Y para el después necesitas a alguien que te abra el juego. Ahora, todo depende de la guita que consiga para estabilizar. Sí, sí. Lo veo difícil. Está muy difícil. Bueno, Alejandra lo viene comentando. Fíjate que, más allá del viaje, después de junio, ahí al fondo, está muy difícil la cosa con el fondo. ¿Cuándo fue? El viernes. Yo hablé con alguien ahí, no el jueves, con Washington, y me dice, mirá, está muy difícil, porque además hay un tema con los técnicos. Sí, claro. Que alguien ya lo viene informando, no hay ningún secreto. Dice, técnico que acordó lo de Argentina, voló. Sí, voló. Mirá a Werner, andando notas. Claro. Sí, es así. Es así. Daniel Marx no está ahí. Sí, no estaba en las negociaciones. Sí, bueno, está acá. Sí, lo nombraba como parte de la negociación. Claro, sí, sí. Bueno, pero es Marx, no es mago. Claro, claro. Claro. No es Copperfield. Claro. ¿Qué querés que haga? Puede imitarlo a Groucho Marx, pero de eso no puede. Sí, sí, sí. ¿Usted cómo lo ve, doctora Carrió? ¿Cómo ve todo esto que está haciendo? Acá son todos gronchos. No, está enojado, porque le bajaron a... Gronchos. ¿Qué pasó con Quiroz? Le bajaron a Quiroz. Teníamos toda la línea de barbijos, baililitas, que íbamos a estrenar con Quiroz. Barbijos y sotanas. Claro, claro. Teníamos para estrenar con Quiroz, porque viste que él hacía el amor con la mujer y se ponía una sábana en el medio. No, no. ¿Qué dice? Abrazaba a los hijos con sábanas y toallas. Era tan pulcro. Nos perdimos un candidato pulcro y cristalino. Usted estaba ahí, Elisa, ¿lo vio? A diferencia del primo con negocio. Claro, claro. ¿Cómo sabe lo de las... ¿Cómo lo vio? No, porque lo había dicho una vez, lo contó. Ya sabían todo esto, Lilita. Sí, totalmente. Ya estaba todo jugado. Ahora pido que lo metan a Maxi Abad, aunque sea en alguna fórmula. Ah, de una paparrucha. Que lo metan o de vice de Grindetti o de vice de Santilli. ¿Cómo le va, Lilita? Buenas. ¿Cómo están? ¿Encontraste la alarma? No. No, no. Difícil encontrar dónde estacionar. No, no. No encontré la alarma. Quedó el auto acá en la puerta. Claro, claro. Iba a quedar varios días porque tuve un problema con la alarma del auto. Esa por los carneristas con los que te juntaban a la mañana. Claro, claro. Vos decís que me la robás. Los carneristas de Willy Coates. No, Willy, pobre. Escúcheme, doctora Carrió, ¿usted qué opina de las Mabeles? Claro, uf. No sé qué son. No sé qué son. Pero, Lilita, por favor. Son una entidad, ¿qué son? En cualquier momento, ¿no? Una agrupación puede ser. Las Mabeles son como el sentir nacional. No las conozco. Son como las abuelas de Mafalda. Mire, yo dialogo con Dios y... Pero no la quieren tanto a usted, Lilita, últimamente. Yo no necesito tener la validación de esas. ¿Cómo es? Las Mabeles. Las Mabeles. Sí, son las Mabeles. Las Mabeles son muy lineaduras. Las Mabeles son... Se pierden las cuentas. No perdonan a nadie, ¿eh? No perdonan a nadie. Yo tengo que tener a los Lilitos. Mientras logren meterlos en la legislatura o... Ajá, claro, tenés razón, los Lilitos. Sí, sí, sí. Yo escucho a los Lilitos. Las Mabeles. No estoy con ellas. No está, mire, qué bueno. Yo no hago demagogia. Ustedes hacen demagogia con el público. No, ¿qué es eso? Nosotros le damos voz a todos. Yo soy orgullosamente el 1%, ¿está? Ajá. Ustedes son demagogos. Siempre le chupa la media al público. Yo no necesito. No, ¿quién le chupa? No sé, Lilita, ¿eh? No sé. Nosotros nos debemos al público, como Mirta, Lilita. Lo que pasa es que usted tiene muchos acuerdos políticos. Ese es el tema. Después no puede sostenerlo, no puede sostener su discurso de transparencia con esos acuerdos que hace. Ya, Nacho, ¿eh? ¡Epa, Lilita! No, pero es así. Totalmente. Un día fui a entrevistarla y me dijo que se retira a la política. A él me siente que era candidata. Ahora candidata a presidencia. Es que no aprenden. No aprenden. Usted no aprende. No me votan bien. No votan bien. Ah, votar bien significa votar al que a usted le gusta. No. Si le gusta la reta... Claro, 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 no. No, no es así. Sí, sí. Alita es así. Están bien. Usted dijo barbaridad de lusto y después terminó yendo de la mano en donde me alejo para ver mejor el panorama político. Sí. Nacho Ortelli está endemoniado. Intratable. No, pero viste que te señalan las supuestas valiadoras de la blancura, te señalan y después basta, claro, los valiadores de la blancura. No, sí, sí, sí. Este ya se cree que es el sello. Es un grupo de cumbia. Es así, no, es así. El sello irán de la honestidad. Cada cuatro años vemos sistemáticamente que sobre el final viene a decir, bueno, a ver quién le puede repartir más cargos, pero es una realidad. Si a vos te parece bien que esté el primo de Mauricio en la ciudad. A mí no, no me parece ni bien ni mal. Allá vos. Ni bien ni mal. Vos sos amigo de María Belén Ludeña, entonces. No, no fui al casamiento. Entre periodistas se cubren. ¿Qué tiene que ver María Belén? Creo que fueron 300 periodistas el casamiento. El único que no fui fue yo. No, así es. No te metas con María Belén, es divina. Nosotros lo votamos ahora a Jorge Macri. Claro, claro. Sí, tenemos que evitar que gane el Rulo Lustó. El Rulo. Que es kirchnerista. Pero Mabel, pero Mabel. Tenemos que evitar que Rulo Lustó se haga de la ciudad. Pero Mabel, esto fue una paparruxada. Vamos a votarlo a este Jorge Macri, aunque sea morocho, con la nariz tapada y lo votamos. ¿Cómo? ¿Cómo con la nariz tapada? Mabel. Mabel, una paparruxada esto, por favor. Me la imagino. Sí, es lo mismo. Vicente López y Cava es lo mismo. La puedo ver en el cuarto oscuro haciendo eso. Dios mío. ¿Qué va a ser así? Cava y Vicente López es la música. Dime, estoy con la nariz tapada. Y lo votamos. Totalmente. ¿Pero por qué lo vota? ¿Por convicción? Porque Lustó es socio de la re KKKK. No, mamita, pero bueno. Lustó es socio de la re KKKK. La 125, Cristina Kirchner. Son lo mismo. Totalmente. Son lo mismo. Pero ahora Macri terminó siendo el candidato de la RETA finalmente, así que... Terminó acomodando todo, ¿sabe quién? ¿Quién? Mauricio fue el que terminó ordenando todo. ¿Vieron? Lo querían jubilar. Sí. Pero el líder sigue siendo el caso. Sí, sí, no. Lo dice como con orgullo, amablemente. Lo querían jubilar de la política. Él tenía que ordenar, porque como la re KKKKKK no tiene ni ordenada su vida privada, hay que ordenar un partido. No sea así, no sea así. Mabel, no se me tacó en eso. Mabel, su argumento es el mismo que dan los kirchneristas sobre Cristina. Exacto. ¿Qué dicen los kirchneristas? Que Cristina tiene que ordenar, que es la coordena, todo. Mirá, mirá, pregúntale a Marcela. Lo único que puede ordenar esa señora es los bolsos. Este para vos, este para el otro. Por favor. Qué mala que estamos. No me los equipare a Cristina con Mauricio. Usted siempre equiparando lo mismo. Los dos dividen, los dos dividen. No son lo mismo. No, no digo ser lo mismo. No son lo mismo. Nelson Castro con K como Willy Conn con K. KK. Tremenda, Mabel, Mabel. Está muy encendido. Totalmente. Se desatara. Yo le invitaría a buscar la media luna al Florida. Claro, claro, claro. Sí. Creo que hay que, para saber lo que va a pasar, posta. No te destino. Sí, claro, claro. Posta, posta lo va a pasar en la provincia. Yo le pido a todos los fanáticos, como una persona que ha degustado sapos, a lo largo y a lo largo. Sabe de sapos usted. En la vida política. Sí, sí. Se vienen momentos donde se acercan las definiciones, se activa el teorema de Baglini. Se activa. Ya los aventureros se van acomodando y van quedando, más o menos, garpan para el establishment. Claro, claro. ¿Cómo conoce usted? ¿Cómo conoce usted? Se van bajando. Bueno. Tienen que bajar. Usted de media luna conoce, ¿no? Sí. De mojar la media luna, ¿no? La tengo, sí. Tengo la media luna, sí. ¿Cuál es el peor sapo que se conoce? Hace cuatro o cinco años que tengo, la media luna intacta para mojarla. Dios mío. Aunque la moje ya me parece que no da más. El poeta impopular. El poeta impopular. No sé qué decir. Es tremendo. ¿Cómo salimos, no? Yo creo que hay que preguntarle a Cristian Ritondo qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Porque, la verdad, van a unificar, no van a unificar. ¿Qué va a pasar? Hay movimiento, hay movimiento. ¿Y usted qué va a hacer? Parece que está Armando Quilombo el ex-gordo de la torre. No, ¿en serio? Sí, claro. El grindete lo tiene que contener todo porque se quiere ir con el peluca. Sí, claro. Hay movimiento, hay movimiento. ¿Y de la torre o no? Sí, sí. Por eso. ¿Vos sabés que de la torre acá una vez le hicimos 25 días antes de las PASO en noviembre del 2021? Septiembre del 2021. ¿21? ¿Qué pasó? Le dijo, gana, que nosotros nos miramos acá, ganamos nosotros por 4 o 5 puntos. Y así fue. Y ahora qué dice. Absolutamente. Y ahora lo está pidiendo, unifiquémonos todos, entremos todos. Bueno, usted está a punto de cerrar, ya está. Entremos todos en la santileta, todos. En la santileta. Tenemos que amontonar en la santileta. No entran, no entran. Porque es el más conocido, viste. Hay gente que queda afuera, me parece. Está bien. Si hacen un acoplado con la pelopincho, ¿cómo lo ve? Le hacen una pelopincha arriba. Va arriba. Claro. Va arriba. Se caen todos. Pero no, se cae. Va arriba la pelopincho. Tendría que ser en un acoplado, como una zorrita. Ay, Dios mío. Totalmente. La pelopincho. Y van todos atrás. Zorrita, ahí va. No. Ahí va. No. No, no, Cristian, por favor. ¿Con quién va a cerrar usted? Claro, con esa aclarada la ciudad. Lo que diga Mauricio. Lo que diga Mauricio. Bueno, con Grindetti. Está a punto de cerrar. Está a punto de cerrar con Grindetti. No sabemos. Está a punto de cerrar. Sí, sí, sí. Así que se acabó el apaso también ahí en la provincia. No sabemos. Claro. Por lo menos dentro del PRO. No tenemos que meter en un cuarto. Agarnos bien atrompado. Cristian. ¿El que salga ileso? ¿El que salga con menos chichones? No. Pero, Cristian, no es una cuestión de violencia. Justamente lo que se trata es de frenar la violencia. Claro, hay que convencer en la política. Así estamos, por tanto, republicanos. Diputado, diputado. ¿Pero qué se va a ir con mi ley? Pero escúcheme, Cristian. Usted porque sabe Tucumanazos, pero la mayoría de la gente no sabe. Lo que no sabemos, porque sería interesante, esta paparuchada de la ciudad de Buenos Aires, que den a conocer las encuestas. ¿Quién la hizo? ¿Con cuántos casos? No, me agarré. ¿En cuántos lugares? Bueno, 1.200 encuestas telefónicas. Esas encuestas son los padres, me parece. No me agarré. Mi abuela solía decir tanto Gregré para decir Gregorio. ¡Ay, me gusta! Lo voy a tomar, ¿eh? Lo voy a tomar. Mi abuela era medio Mabel, también. ¿Cuánto creeré para decir Gregorio? Pero qué papá, yo digo, bueno, yo pensaba, digo, por lo menos, para darle a esto una pátina de algo. Una pátina. Digo, mostrarán, hicimos estas encuestas sobre 10.000 personas, que hicimos tanto barco presencial. La encuesta la hicieron en los canales de televisión. Claro, claro. Igual analizaron el comunicado. ¿Cómo? Analizaron el comunicado, ¿no? ¿Ese comunicado? Sí, sí. Primero, no nombra el apellido Macri. No, no. No lo nombra. Así es. Segundo, recuerda que Jorge Macri viene de Vicente López. O sea, viene de Vicente López, Jorge Macri. Sí, lo escribieron con los codos. ¿No? No, no, lo escribieron. No, con interés. Lo escribieron con mucha... Para limarlo. ¿Vos te acordás lo que era la publicidad? Una de las publicidades spots de campaña de Jorge Macri, que decía, más Jorge que Macri. Más Jorge que Macri. Yo lo pasé hoy. Mirá, escucha, escucha, escucha. A ver, nosotros. Macri prioriza la salud y la educación pública. Macri. Más Jorge que Macri. Sí, sí, sí. Ahora es más Macri que Jorge. Claro. Y pasé también lo que me dijo Quirós. Fernando, usted no se baja. No es que estos son candidatos de amague, de fuego artificial. Tengo un largo recorrido profesional de casi 40 años y eso que acababa de decir no está en mi agenda. Cuando yo tomo una decisión, la tomo con íntima convicción. O sea, ni aunque venga a la reta y le diga, mirá, arreglar con uno de los candidatos, te podés bajar. Usted no se baja. No. No. Te vacunaron, Quirós. Bueno. Pero Quirós, un hombre que hizo un trabajo destacado en la campaña. Pero al margen de esta resolución, se veía que no tenía la más mínima vocación de eso. Pero qué cuesta decir no. Ahora no lo ataquemos. Escuchamos. Ahora lo que le digo a los muchachos del PRO, prepárenlo. ¿Cómo prepárenlo? No, no. Escuchamos. Ministro de Salud Pública. En una cápsula y lo ponemos como ministro de Salud de la Nación. Obvio, obvio. Pero viene. Está para eso. Le mando un beso a mi papá que me ve y me dice, no tenés frío así. ¿Cómo es lo lindo de tu papá? ¿Cómo es lo lindo de tu papá? Pepe. Pepe. Pepe, un beso grande. Pepe. Eso es lo lindo de los padres. Orgulloso de tu hija Cristina, ¿eh? Eso es lo lindo de los padres. ¿Y tu mamá cómo se llama? Cristina. Cristina. Cristina y Pepe. Ve, se llama como yo. Siéntanse orgullosos de Cristina. Eso es lo lindo de los padres. A pesar de la distancia, están viendo a su hija triunfando y siguen siendo esos padres humildes de Tucumán que cuando salía la piba le decían, nena, llévate el saquito por su refresco. Tenemos que volver a esos valores, las cosas más. La cosa sana, claro. Y ojo con el tucumanazo. No, la cosa sana. Salúdelo al papá de Cris, a Pepe. Pepe y Cristina. Pepe Galleta. No, Pepe P. Pepe Pérez, sí. Un abrazo, don Pérez. Don Pérez. Don Pérez. Ay, qué divertido. Qué bueno. Qué sketch es todo, man. Es todo un sketch. Se lo nota buena gente. Sí, por supuesto. Qué sketch es todo. Bueno, así que ahora tienen que arreglar rápidamente. ¿Qué encuesta? ¿Dónde van a hacer la encuesta para arreglarlo? Santillín. Qué malo, Nelson. El Focu Group. Sí, tengo que aprender a imitar a todas, a las otras. Tengo que hacer a Mario, a Patricia, tengo que aprender. Sí, el Focu Group. Está viral, ¿no? Es lo que te iba a decir. Difícil imitarla porque viste que no está hablando mucho. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Cuánto más fácil? 3.100 en YouTube. ¡Vamos, vamos! ¡Impresionante! Jesús Rodríguez, José Brícola, Patriz Sánchez... Cuando no hablas Jesús Rodríguez, yo me lo imagino a Jesús Rodríguez. Parte es uno de los más fieles oyentes. Sí, totalmente. Claudio Rossi, Elisa Escaiano, Pablo González, Pablo Prieto, Cecilia Cardoso, Silvia Segovia, Rosana Firpo, Adriana Zapulla, María Inés, Eduardo Oscar, Leonardo Murias... Bueno, hay uno que hace mención a lo que hablamos ayer de Gallardo, se llama así el nickname, no lo voy a decir. Mr. Fatigador, Darío Molina... Dice que se llamaba Mr. Bulto. Mauricio Marín, Claudia Acosta, María Inés, bueno, muchísimos los mensajes, Vinita, Ana Ullua, Patricia Setembrino, Silvia Jerez, Abel Chávez... Hay nuevos e históricos, muy bien, ¿eh? Sí, exactamente, hay muchos nuevos, muchos, muchos nuevos que vayan dejando ahí mensajes. Acá, mirá, me llega un mensaje, Lucía de la Vega dice, soy colega del doctor Nelson Castro, ginecóloga. Mirá, Lucía, muy bien. Hoy en la sala de espera se me armó un quilombo entre las Mabeles y las cucas. Las tuve que amenazar con mi ley y ahí se me tranquilizaron. Por favor. ¿Cómo hace usted para domarla, Nelson? ¿Qué puede pasar entre Mabeles y Marcelas en una sala de la ginecóloga? Sí, totalmente, totalmente, no hicieron. Pero no hay ginecólogo, Nelson, no hay ginecólogo. Hoy me saludó una Mabel en el hospital alemán. Mirá, sí, sí, sí. Estaba ahí esperando y me saludó una Mabel, me mandó saludos en nombre de... Era del perfil Mabel, era defensora de la Mabel. Es el sentir nacional la Mabel. No, 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 sí, sí. Se ha impuesto gran creación de Garín Tarico este programa, fenomenal, porque ya les conté la experiencia que me pasó a mí en la calle, así que con la docena de Mabeles y la Marcela. Sí, es una agrupación internacional además, porque hay Mabeles en el exterior, en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay. Esa es Global Mabel. Se globalizaron. Para que aquí no, acá Patricia Martínez dice, la Mabel es de Banfield. No vamos a votar a Mauricio. ¿No? La bancamos a Lilita. Claro. Mirá vos. Mirá, con Urbana. Esas son Mabelitas. Porque nos está faltando la Mabelita. Mabelitas por Lilita. Con Urbana, ¿no? Que eso es otra cosa que no sabemos cómo será. Yo creo que Lilita tendría que amigarse con las Mabeles, porque ahí tendría un nicho de mercado impresionante para su marca. Para la ropa, bailita. Sí, sí, sí. O no, no se las imagina. Una cápsula para Mabel, como hacen ahora las marcas. Totalmente. Creo que Mabel aparte le rescata a Lilita la lucha contra la corrupción. Absolutamente, la rojula, la defensa de la república. Ella ha sido clave. Lo que pasa es que en algunos cierre de listas se engolosinó demasiado. Y eso también lo tenemos que marcar. Si no, los únicos voraces son los peronistas o el larretismo o el burrichismo. Sus conductas. Vos, Carrió, vas y le haces una nota contra el Partido y no te habla más. Lo que pasa es que conmigo no habla más así. Bueno, claro. Se enojó. Se enojó. Pero con usted Nelson se enojó porque le dijo que no quería ser candidato de su lista. No. O por una pregunta... Yo le acanifiqué que tenía conductas autoritarias. Y le dijo, no, no me diagnostique, me dijo. Siempre diagnostica de instancia al doctorcito. Sí, sí, sí. Me da muchas gracias. Yo le dije también que él era un sabordio. O sea, si lo haces a mi ley, no sé cómo termina. No. La última nota que le hice a mi ley me insultó. Sí, sí, sí. Un arma tremenda. Estamos con ese rubro, digamos. Sí. Están todos muy sensibles. La intolerancia es un denominador común preocupante. Bueno, usted la padeció a Lilita, Cristiano. Bueno, hoy... Usted la... Siempre te tira caca. No, claro. ¿Cómo? Agarra el ventilador. Claro, claro. Sí, claro, claro. Claro, porque además vos tenés que ver, digamos, después con quién estuvo... Lilita, que estuvo también con todo prácticamente. No salvo con los Kirchner. Y está... Igual, ¿saben que el que está en la clandestinidad es el gobernador Kicillof? Porque quiere que se olviden un ratito de lo de la candidatura a presidente. Sí, claro, claro, claro. Pero, no sé, creo que le pidió prestado un disfraz a Luis Majul. Mirá. No sé de qué está disfrazada. ¡Epa! Yo sigo siendo candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. ¿La asegura? Sí. ¿Y cómo va a ser para evitar que lo presionen? Hasta ahora no hay... ¿Lo cerró bien eso o lo tiene cerrado? No hay otro... No hay otro candidate, no hay nada. Claro, claro. Son ustedes los que me quieren empujar. No, no, nosotros no hay nada. Si voy como presidente me van a sufrir, ¿eh? No tenemos ni experiencia en eso. Porque como son el desil más rico de la población, van a pagar más impuestos. Así que... Todos en capital. Le conviene que yo me quede en la PBA. En la PBA. Le conviene. Le conviene. Ayúdeme, por favor, diga. Conviene que quede Axel en la provincia de Buenos Aires. Por favor. ¿Se imaginan un país gobernado por Axel Kicillof? No, ni él se lo imagina. Mami. Qué difícil, ¿no? Yo ni un pedo me hubiese sacado una foto con Maduro, ¿eh? ¿En serio? También hay límites. Claro. Somos zurdos, pero tampoco bancamos eso. Mamita, mamita. Sí, por acá pasa Maduro. ¿Quién le habrá dicho a Maduro? Había un pajarito. ¿Habrá hablado del pajarito? ¿Habrá tocado la guitarra? Qué historia, sí, sí. Qué historia. Puede ser que hayan cansado juntos. Increíble. Mirá, llega un mensaje para el gobernador. Daniel dice, buenas tardes, de Mar de la Pampa, fresco, 14 grados, una acotación. Este feriado no tuvimos la ocupación que dice el Ministerio de Turismo. Disculpe el comentario. Claro. Mirá, mirá cómo te pincha el globito. Claro, claro. La gente no es tonta, eso es presa, porque cuando viene la mentira se termina, ¿no es cierto? Sí. Ana Cecilia Cardoso dice, por favor, tengo que ir a ver a Mauricio en el Hilton de Tucumán. Ah, mirá. Ah, porque va a Tucumán. La Mabel es tucumana, queremos saber el número de Coleton de Nachito. No, pobre Nacho. No se tiende. Pero es cierto que iba Macri a Tucumán, leí para darle apoyo a la... Bueno, allá está el tema, los tres tercios, allá están que arden, porque esta buce está con mi ley. Sí, claro, claro. Bueno, con... Sí, está complicado. Hay que ver hasta dónde, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo quiero que las pasos sean ya. Sí, sí. ¿Cuánto es? Me tienen la bola llena. Los tres tercios, los tres tercios. No se discute quién va a ganar, sino que es el segundo, ¿no? ¿Cómo, cómo? No se discute quién va a ganar, sino que es el segundo. Bueno, saludamos también a Joana, dice, buenas tardes muchachos y señoritas. Les estoy viendo como todos los días desde Madrid. Ay, olé, buenísimo. Se ve bárbaro. Que me manda un bello el pelado vigilante de Pañi. Bueno. Bueno, perdón. Hola. Dice que ama mi risa. Sí. Qué bueno. Qué gran editorial. Qué gran editorial. Qué gran editorial. Qué gran editorial. Carlos, qué va. Impresionante. Yo subrayé la nota de La Nación de hoy. Impresionante. Qué pluma, qué verba para expresar, digamos. Sí, qué información. No, esta actitud absolutamente claudicante de marihuana. Information. Information. Y está muy enojado García Cuerva con vos, Nelson, ¿eh? Sí, ya lo sé. Me parece que no te va a dar la comunión. Pero no me preocupa. Bueno, que pruebe no haciendo tan explícito su peronismo. Pero no me preocupa. Yo lo no, me parece que a vos se te pasó, Carlos, lo del peronismo. Lo trataste bastante generosamente. Lo que pasa es que es cercano a María Eugenia Vidal y también es cercano a Carolina Stanley. Que fue una de las que cuidó la paz social durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Pero uno le hizo muchas cosas importantes. Cercana a Grabois. Pero lo que criticamos... La neta en su momento también dijo que se llevaba bien con Grabois. Estamos por llegar al séptimo círculo del infierno, si sigue. Claro. Lo que yo ayer le critiqué fue esa misa donde dijo eso que dijo el peronismo. Eso es una cosa absolutamente significable. Un hombre que trabajó mucho en la zona de la Cava, porque estaba con Mons. Casareto y con Ojea. Y hizo un trabajo realmente muy bueno. Pero lo de esa misa, es decir que, digamos, previo a lo de Perón, uno tiene que decir, mire, previo está Jesús, ¿no es cierto? Claro, la fuente de toda verdad y justicia no es Perón, padre. Aparte lo citó varias veces en ese día. Hay que volver a las fuentes, parecía, bueno, a la de Evangelio, no. Que además había toda una cosa, pero decía, bueno, está fuera... No, eso no está fuera de contexto. Esto está en un contexto de una misa con líderes Perón y demás, pero no importa. ¿Qué tiene que ver? O sea, mañana haces una misa con líderes radicales y decir, Yrigoyen es fuente de toda la santidad justicia. No. No. Sí. Obvio, así que eso lo critiqué y lo mantengo, ¿no? Qué raro, en un tipo de tanta responsabilidad que no se dé cuenta el impacto que puede tener... Eso. ...el hacer... No se dé cuenta. Bueno, hacer alusión a un sector político. Deja fuera a un sector muy importante en la sociedad. Ya sea así se exprese a favor de Macri, a favor de Larreta, a favor de Bullrich. Me gusta el Nacho de hoy. Sí, claro, está muy bueno. Hoy está encendido. Está muy bueno. Hoy quiero este Nacho. Sí, sí, sí. Yo la... Por eso digo, viene esto de Carlos que tiene buena información. Nacho y diez más. Sí, sí, yo la ratifico esta crítica. Obviamente. Pero sí, y nosotros también. No puede decir eso y además ha generado crítica de muchos curas acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que va a tener un trabajo para hacer importante en relación a eso. Hay una declaración en Santa Cruz, Monseñor García Cuerba. Ah, sí. Muy interesante, diciendo que él no es kirchnerista, digamos, fijando ahí su posición. Pero lo que dijo en esa misa lo dijo. Sí. El archivo es demoledor, por eso. Ahora, qué curioso tener que salir, mirá lo que hemos llegado, tener que salir a explicar no soy kirchnerista. Obvio, 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 efectivamente. Digamos, eso es lo que está pasando en la Argentina de hoy día, ¿no? No soy kirchnerista. No, no, no. El amigo Alejandro Pirroncherlo dice, buenas tardes, Carlos, te mando un cuentito de chinos, ahora que estamos mangando a los orientales. Muy bien. Resulta que un turista va a hospedarse en un hotel y como no había lugar, el conserje le ofrece dormir en el piso 10, en la habitación de su hija. No sin antes advertirles que si llegara a desearla, tocarla, le caerán tres castigos chinos. Pasa la noche y el turista se tentó con la chinita. Mirá. Sí. Al otro día despierta y amanece con una piedra sobre su cuerpo junto a un papel volando que reza. Primer castigo, roca encima de turista. Mirá. Asustado, larga la roca y la tira del décimo piso. Y otro papel volando que dice, segundo castigo, roca atada a huevo izquierdo. ¡Ay! Por lo que se tira de la ventana desesperado y mientras va cayendo, otro papel que dice, tercer castigo, roca atada al huevo derecho. No, basta, la risa de Carlos me mata. Me río más de la risa y mira que el cuento fue bueno. No, no, no. Qué hijo de su madre. Se ríe. No, me mata. La gente está muy zarpada, ¿eh? Bueno, Romy Romano dice, a ver, Carlos, te mando este chistecito. Un abuelo llega a los 95 años, fallece, se va de gira. El nieto va a darle el pésame a su abuela de 90 y encuentra a la anciana llorando, la abraza, la consuela. Un rato después, cuando la nota más calmada, el nieto aprovecha y le pregunta, abuelita, ¿y cómo se fue de gira el abuelo? ¿Cómo murió? Y fue haciendo el amor, le confiesa la mujer. El muchacho le replica que las personas de 90 años o más no deberían tener sexo porque es muy peligroso. Qué retrógrado. Pero la abuela le aclara. Lo hacíamos solamente los domingos, desde hace cinco años, con mucha calma, al compás de las campanadas de la iglesia. Din, para entrar, y don, para salir. ¿Y qué fallo, abuela? le dice el nieto. Ay, mi hijo, pasó el heladero. ¡No!